Hola, soy Emilia Moncayo, vocalista de Mini Pony, y estas son mis 5 bandas fundamentales de metal experimental. Mi primera banda es Tool, y la primera vez que oí Tool fue algo alucinante, y sí, pensé que era algo diferente. Y nada, y los primeros riffs, los riffs de guitarra, primeros riffs polirítmicos, que ahora influencian mucho en mi vida. Creo que Tool, más que todo, es un concepto, concepto artístico, una estética visual fuerte. Mi siguiente banda fundamental es Slipknot. Tengo una conexión grande con Slipknot. Corey Taylor es una de mis influencias más grandes para Miss Growls. También su puesta en escena, es como ver un circo de metal en un concierto de ellos. Hicieron lo que les dio la gana, cada uno con su número, pusieron samples, DJs. Vestieron de payasos, tambores. Mi siguiente banda es Dillinger Escapland. Me acuerdo la primera vez que oí Dillinger, fue como que era lo más pesado y bestial que había oído en mi vida. Y esta banda es fundamental para mí porque me abrió las puertas para un género de música que ahora es como mi vida. Me encanta que es del Madcore y no necesitan ni máscaras, ni proyecciones, ni tantas luces. Son solo ellos dándolo todo en el palco. Me encanta la forma que se presentan al vivo. La siguiente banda es Phantomas. Y bueno, lo que más me gusta de esta banda y lo que me influenció y lo que creo que es fundamental para mí es mezclar, perdón, el noise con el metal. Obviamente Mike Patton es el rey de estas cosas y nada, me encanta. Me encanta que cada disco tiene su concepto. Y también las voces de Mike Patton con esos delays, esas distorsiones y usar pedales, que no sean para la voz, pero utilizados con la voz. Mi última banda fundamental es Neshuga, es el buen metal sueco. Para mí es un referente importantísimo de cómo yo quiero que sea producida mi banda, no quiero que suenen las baterías, no quiero que suenen las guitarras. La mayoría de bandas es como la música y la voz. En cambio acá James Kingman lo que hace es seguir toda esta dinámica matemática polirítmica como si fuera otro instrumento, igual contando y todo. Y hacen de una forma de que todo se entrelace tan bacán que después vuelve a otro ciclo más. Yo soy Emilia Moncayo, vocalista de Miniponi y estas fueron mis cinco bandas fundamentales de metal extremo. Gracias por ver el video.